Y así es, a nivel mucho mayor, CNN en español. CNN, pues, en español o en inglés o lo que sea. Entonces hay un periodista de CNN en español, de esos que son, ¿cómo llaman? Periodistas... Tienen un nombre, los que están ahí todos los días. No, no son... Ancla. Los que están ahí todos los días, pues, entrevistando gente y todo. Dijo, él hizo un llamado público para que algún economista serio y respetado le explique las ventajas del llamado socialismo del siglo XXI. Él dice que quiere saber cuáles son las bondades de la revolución bolivariana, cómo funciona ese modelo y cómo se saca con el mismo a un país de la pobreza. El periodista quiere saber cómo, a pesar de la recesión y la inflación, el socialismo del siglo XXI es una mejor opción que el capitalismo. Y cómo es sostenible en el tiempo, al margen del precio del petróleo. Para ello pide que un economista serio y con credenciales sólidas, para que sea creíble al gran público latinoamericano, le contacte para explicarle esos detalles. Le voy a dar un nombre, señor. El arañero de Sabaneta. Busque usted al arañero de Sabaneta. A ver si le explica. Bueno, él hizo un llamado en vivo, porque todavía no ha encontrado a nadie que le explique. ¿Ve? Detrás de esto está toda la manipulación del capitalismo. Ahora, yo con todo respeto...